¡Viva la pelota! ¡Va! ¡Empezamos! ¡Viva la pelota! ¡Viva la pelota! ¡Más o menos! ¡Eso es! ¡Va! ¡Va! ¡Bien! 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 ¡Va! ¡Dentra! ¡Bien! ¡A la by! ¡Bien! 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 Marca el pase, saca la pelota Buena, por la espalda del defensa el pase De primera Entra por el balón, entra por el balón Gordi, entra por el balón, papi, entra por el balón Primera, papi, en primera Buena, bien Que no pare, pico, también que no pare Dale, dale, me la puedo quitar al de ahí Se la puedo quitar al comunista Se la puedo quitar Dale, dale, me la puedo quitar Hay que decidir rápido Hay tiempo en el rumbo de la cubana, dale Se puede imporrar No, 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 no Ahora no se pierda, dale abierto Dale, dale No, 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 no No te quedes pegado, no te quedes pegado. ¡Esta es la que llega!